que no se le pueda pagar un mes de salario a todos los funcionarios y empleados del hospital. Logramos llegar a ese acuerdo con ellos, esperamos que en las próximas horas se desembarguen, que la juez se dé cuenta que realmente se está causando un daño irremediable con los pobladores. Tenemos muchos niños, ancianos, usuarios de este hospital que desafortunadamente se ven gravemente afectados con este cese de actividades. Pero, pues como les contaba, gracias a Dios ya estamos operando normalmente a la espera de que se levante esta medida de embargo para poder seguir funcionando nuevamente. Alcalde, ¿a cuántas personas se les pagó el saldo? Se le logra... ¿Cuántas personas y cuánto? Bueno, tenemos alrededor de unas 15 personas, las cuales hicimos el compromiso que hasta el día viernes estaríamos cancelándole esos salarios entre los médicos, enfermeras, personas que manejan las ambulancias y demás. Esperamos que con esta medida, por eso es una medida transitoria, recordemos que lo que estamos al vilo es que nos logren desembargar las cuentas del hospital para de esta manera empezar a funcionar. Y una vez se logre esto, el hospital Santa Lucía está haciendo una tarea muy juiciosa, que es el plan de saneamiento fiscal. Con este plan es el documento el cual debe avalar el ministerio para nosotros lograr conseguir los recursos con el gobernador del Tolima o incluso con el mismo ministerio de salud. Efectivamente, en meses anteriores el señor gobernador estuvo en nuestro municipio. ¿El acuerpo que se llevó con los trabajadores del hospital Santa Lucía frente a la situación que se registra por los retrasos de los pacientes? Bueno, es súper importante que los tolimenses conozcan de primera mano lo que está ocurriendo con los asuntos de salud en Roncesvalles. Pues efectivamente hay un cese de actividades por parte del personal médico, el personal asistencial y el personal administrativo. Logramos ayer, con el apoyo del Ministerio del Trabajo, llegar a un acuerdo común con todas estas personas para que una vez se cumplieran los compromisos que se pactaron, iniciaran otra vez las actividades. Realmente es muy importante y es una buena noticia para los roncesvallunos poder contar nuevamente con el hospital Santa Lucía. ¿A cuánto asienten los pagos que se tengan? Bueno, realmente para poder entender la situación tendría yo que iniciar contándoles cuál es el origen del problema de Roncesvalles. Roncesvalles desafortunadamente desde el año 2007 tuvo una serie de demandas las cuales fallaron en esta época. Estamos hablando de un monto superior a 1.500 millones de pesos, son tres demandas que tienen en jaque a nuestro municipio y desafortunadamente pues cayeron en esta administración y con la gerente, la doctora Diana Arcos. Se han hecho todas las gestiones posibles de posibles soluciones de pago, de acuerdos y demás, pero pues desafortunadamente con un demandante no se logró llegar a ese acuerdo. Efectivamente embargan las cuentas del hospital Santa Lucía y esto conlleva a que...